Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy lo que voy a hacer es un haul y esta va a incluir ropa y también maquillaje, al igual que calzado, entonces si te interesa ver este haul, quédate viendo el video. Bueno, antes de pasar a las cosas de Shane, voy a mencionar rápido Forever Choney One porque solamente es una cosa entonces más rápido. La cosa que compré en Forever Choney One es esta chaqueta de aquí, pero bueno es esta chaqueta que pues es simplemente así pues como una chaqueta, tiene el zipper y por dentro es así pues afelpadita y pues viene con el gorro y creo que el gorro se puede quitar, ¿sí? Sí, el gorro tiene aquí un zipper para que lo quites pues si no lo quieres usar con él. Y aquí me pasó algo súper chistoso porque no me di cuenta y no le quitaron el el sensor, ¿así se dice? No sé. Pero pues no le quitaron esa cosa, entonces no la he usado, pero pues tengo que regresar a la tienda que se lo quiten. Y pues sí, tengo que ir. Me gustó mucho como me quedó y pues está súper calientita entonces pues sí. Ahora sí, vamos a pasar con la ropa de Shane. Me acaba de llegar el empaque bueno, en sí me llegaron dos dos empaques así pero pues voy a estar abriendo el más grande primero, obviamente es como navidad wow, 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 wow a ver, qué emoción a ver, hacia la sal saqué de que lo primero que vi y es esta bolsita esta falda que digan ok, la verdad nunca había pedido en Shane, entonces esta es como que probando Shane por primera vez, haz de cuenta así le pusiera el título a este video pero como voy a mostrar maquillaje y así pues se tendrá que llamar haul otra vez pero pues sí, en sí estoy probando Shane por primera vez ok, viene un botón extra perfecto nos encanta eso y es esta falda que no sé si me quede porque se ve un poco grande la pedí en talla M y es como en esta tela así como que de invierno no sé si se alcance a apreciar ahí pero es así café de cuadritos beige con seis botones súper bonitos hacen que se vea muy elegante entonces pues sí les voy a estar dejando aquí como se me ve espero que si me quede changuitos para que si me quede si se ve un poco grande pero pues si me queda grande pues la mando a arreglar y ya no creo que sea mucho problema prefiero que me quede grande que me quede chiquita la verdad esta pues me quedó así esta siento que no me quedó mal si me quedó poquito flojita pero no se le nota tanto o sea es casi mínimo y pues si te pones no sé un suéter es una de estas iba a decir pero pues no porque esta está delgadita y aún así se me nota pero por ejemplo si te la pones con un un así pero con una tela más gruesa más como de suéter creo que sí se vería súper bien si esta no no siento yo que la tenga que mandar a arreglar así puedo comer a gusto y no pasa nada voy a andar a gusto igual puedes bailar a gusto y todo y no se nota tanto que está grande o sea ponle que así se vería bonita si estuviera más entalladita pero igual pues como está no me molesta o sea me gusta me gusta y me gusta el detalle de los botones me gusta mucho como se ven las falditas así con ese detalle ok la siguiente esta viene un poco más más acá viene con una bolsa como que más gruesa y ahí dice pues shaming y viene con con el artículo adentro pero viene más fancy viene más fancy qué bonita ay es que las veo y se me hacen muy grandes pero siento que si las pedí a ese no me iban a quedar entonces las tuve que pedir esta también la pedí y es así con esta tela de tweed la anterior no era tweed era como no sé como panita así como tela de invierno y esta es tweed a mí me encanta la tela así más en el invierno esta si se ve un poco grande también pero espero que me quede si no no sé si tenga arreglo esta simplemente me encanta me encanta pues esta me queda así como pueden ver me queda algo grande si me queda bastante amplia y así como que se ve muy tosca pero pues creo que la voy a tener que mandar a arreglar dice mi mamá que si tiene arreglo a mí me hubiera gustado que me quedara así más o menos pero pues la pedí me creo que un ese si me hubiera quedado bien pero la voy a mandar a arreglar porque la verdad me da miedo regresar cosas por internet no sé me da miedo perder el dinero que tarden mucho en reembolsarlo y así entonces si me la arreglan y me queda así pues súper bien y pues si traten de tenerle bien a la talla porque pues si estaba talloso comprar por internet pues entonces traten ahí de investigar muy bien porque pues esta me hubiera encantado que me quedara pero pues ni modos ni modos creo que puedes tener devoluciones no sé si son gratis la verdad no tengo esa información pero creo que si ofrecen devoluciones más yo nunca he devuelto algo cuando compré en internet me da miedo no sé por qué me da no sé entonces pues si las puedo hacer funcionar en la talla que están pues mejor y también viene con su botón extra ok el siguiente artículo es así también viene en una bolsa un poco ya más transparentona dice lo mismo y este es un set también es como de tweet creo y se ve como que es un poco citrus pero bueno es esta falda que tiene como dos bolsitas ahí ahí creo que ya se alcanza a ver más o menos y esta es la blusita de la misma tele y todo es así como crop es como un crop también viene con su botón extra que bueno que bueno que todo viene con botón extra este no sé si me va a quedar es que todo lo veo muy grande o sea yo creía que todo me iba a quedar pero chiquito la verdad o sea yo por eso dije no M no quise agarrar nada ese por lo mismo porque dije no prefiero que me quede más grande a que me quede chiquito pero no si este también es M o sea compré todo y si siento que está grandecito pero pues espero que ya pues todo si me quede changuitos este todo así en general me queda grande ahorita traigo un nudo aquí atrás pero miren se lo voy a quitar miren estoy nadando en este set en serio me queda bien grandote lo pongo así y se me cae o sea este sí me queda muy grandecito si me quedara así y también agarradito así como de los lados porque sí siento que está muy bombacho o no sé si se supone que se debe de ver así la verdad no sé pero creo que sí está muy grande si de plano lo hubiera pedido en ese ese también lo pedí pues en M así hubiera sido excelente que me quedara pero pues no y la blusa no se ve tan grande pero sí está muy grande creo que también en talla S hubiera estado bien esta porque si la siento o no es que no sé si es no la siento grande de todos lados o sea de los hombros miren de todo me queda muy así también hubiera estado bien que me quedara así esta pues voy a tratar de arreglarla si no pues voy a tener que regresar díganme si ustedes han intentado regresar algo en esa página y cómo les fue si les regresaron el dinero y todo compré esta falda así como escolar así de cuadritos es así literal es como una falda escolar y esta la compré porque me quiero vestir de Cher Horowitz para el próximo Halloween entonces spoiler entonces pues por eso la pedí si simplemente es como Cher Horowitz y pues esta es la falda de la Cher pues no creo estar usando esto en la vida real yo creo que me la voy a poner más como que en Halloween o algo así vestiéndome de ella perdón si se suena mucho o me caigo a cada rato es que estoy arriba de una de esas sillas como que se mueven que se hunden entonces pues me hundo mucho y es que me tengo que subir aquí porque no salgo no alcanza a salir y como son faldas está bastante larguita siento yo yo mido unos 50 más o menos ahí para que se den una idea y si siento que me queda como grandecita si me quedara así siento que se vería más bonita no sé siento que se ve más cool pero pues ahí depende no de de cada persona yo creo que si estás más alta si está bien pues sí no hay mucho que decir así se ve la doble no obviamente pero pues siguiente el siguiente es algo también así pues de twist ay este necesito que me quede necesito que me quede me tiene que quedar estos los pedí en talla S porque no había M era S L y XL creo pero o sea no había M entonces los pedí en S ay pero creo que si me van a quedar estoy segura que si me van a quedar son así unos shorts así pues de la tela esa que me gusta twist y viene con su chaqueta este pues es un set y viene así pues con su chaqueta también de twist súper bonita me encanta la chaqueta ay solo espero que este sí me quede y pues así son los botones y viene con bolsas falsas son falsas las bolsas pero pero pues sí o sea está súper súper bonito en serio de todo lo que compré estos esto sí me tiene que quedar en serio me tiene que quedar así es como quedó este me gustó mucho hasta ahorita es mi favorito porque es el que mejor me quedó este es en talla S y me quedó súper bien creo que soy S en la página de Shane y no me había dado cuenta hasta ahorita como nunca había probado cosas de ahí pues no sabía entonces pues sí creo que esa talla soy porque me quedó todo súper bien amo este look en serio la chaqueta súper bonita tiene aquí como detalles con perlitas el short no tiene bolsas pero pues X no igual es obvio que vas a traer de que tu bolsita o algo así ah y esta con con esta bolsa de aquí se vería súper cute súper bonita o con la que acabo de comprar no la chiquitita el short es bastante tiro alto me llega hasta acá más o menos el short pero yo estoy muy cortita por ejemplo aquí termina el short y aquí ya están mis boobies o sea tanto así después ya nomás me quedó a mí algo así este definitivamente sí este me encantó me gusta me gusta me gusta y bueno esto pues ya no es ropa pero pues me compré una bolsa qué hermosa so cute y va con todos los outfits me encanta me encanta está súper bonita es de esa tendencia de bolsas muy chiquitas minis como para la pica fresa pero aquí sí caben más cosas no está tan chiquita y pues sí viene es de así de que se mete esta cosita se mete esa cosita ahí y ya encima van estas otras cositas y se cierra y vámonos está muy bonita me encanta esta bolsa la siguiente cosa que compré es esta diadema de perlas es así esta diadema de perlas súper bonita yo ya quería una así desde hace rato entonces pues ya se me hizo también compré otras diademas que vienen tres es un set y pues viene una como roja una negra y una rosa bebé y son así como un poco gruesas no tanto no están tan delgadas pero no están tan gordas pues no es como la que traigo ahorita que sí está un poco más gorda y la segunda cosa la segunda no es la segunda qué pedo la otra cosa que compré es una como diadema también pero es diferente esta es como de listón o sea se amarra así con con listón y es así como este detalle súper bonito que parece es como hadita y pues ahora en esta bolsa no tengo ni idea de qué podrá ser ah ya creo que ya sé creo que es una blusa negra sí es la blusa negra que les digo es esta blusa así como como cuello de tortuga es negra queda pegadita esta la tomé en la talla S si no me equivoco creo que fue en talla S y no tiene etiqueta para ver qué talla la compré pero según yo a lo que recuerdo la compré en S a ver déjenme ver sí la compré en S aquí está la etiqueta entonces pues la compré principalmente porque siento que necesitaba una cuello de tortuga negra porque por ejemplo la que traigo ahorita es más como tela más gruesa más de suéter y las por ejemplo las mangas son así como así así son las mangas entonces yo quería una que me quedara un poco más entallada y que fuera más de esta tela en sí y pues básicamente por eso la compré y porque sí la necesito mucho esa blusa esta es la blusa pues me queda bastante bien el cuello sí está bastante larguito como pueden ver pero pues yo me lo doblo no hay mucho que decir de esta blusa es como pegadita es entalladita y es la que estuve usando en las otras partes del video enseñándoles las otras prendas si es un poco citrus como pueden ver creo que se alcanza a ver mi bra pero pues ni modos casi todas las blusas son así entonces pues sí no hay mucho que decir me gusta la siguiente cosa que compré son unas botas de bujo el empaque me llegó así más o menos con la bolsa de bujo y pues así es la caja en la que vienen y estas botas yo como las he deseado las he deseado en serio por meses o casi un año o más de un año no sé yo desde el año pasado ya las quería desde un poco más del año pasado entonces ya llevo como un año y medio más o menos queriéndolas pero es imposible encontrarlas siempre las encuentro con tacón de aguja o algo tienen que no me gustan entonces no sé por qué es tan difícil encontrarlas pero pues son estas botas blancas el tacón es grueso como me gustan y pues sí aquí está el zippet el único problema con estas botas es que viene con un espacio súper reducido está demasiado pequeño y pues la verdad no sé si a todas las personas le quedan por ejemplo a mí no me si me cierra pero poniendo mucha presión y no me gusta tanto como se ve porque se ve chiquito chiquito y como que me sale lo gordito de la pierna entonces no me aprieta o sea no siento que me duele si me aprieta pero no me duele pues o sea no siento incómodo y pues si me queda del tacón y todo yo la pedí en la talla 6 porque solo había 6 solo había de que 5, 6, 7 o sea no había como que un término medio yo por lo general soy 5 y medio americano entonces pues las pedí 6 porque dije no pues mejor las pido 6 igual las uso con calceta medias etc entonces sí mi único problema o sea sí me quedan de esto mi único problema es esto está demasiado reducido y ya traté de mandarlas arreglar porque esto me llegó primero que la ropa entonces llevo días buscando un lugar donde las pueda arreglar y en todos los lugares me dicen que la verdad no tienen en sí mucho arreglo por el tipo de material que las máquinas prácticamente la destruirían la destruirían si lo dije bien no sé bueno el caso es que la iban a echar a perder entonces pues no pues obviamente no las mandé arreglar o sea me estaban diciendo ellos que saben que no me convenía y pues sí traté de mandarlas arreglar de que ponerles un poco más así de tela o un elástico y así y básicamente no no tienen arreglo entonces es mi culpa por pedirlas tan altas pero así yo las quería que fueran un poco más altas pero si venden unas que son un poco más cortas que son como hasta aquí y pues son diferentes pero son botas blancas y llegan hasta aquí y también está con grueso pero pues yo las quería así más altas entonces no pensé en el hecho de que no me pudieran quedar de esa área o sea no sé por qué no lo pensé en serio y pues en los videos que yo vi de reseñas de las botas y así o en holes porque yo estas las vi en holes de otras personas entonces a Yusli les quedaba bien entonces pues no sé simplemente creo que mi piernita está más gordita y pues sí es lo único que debo decir de estas botas pero no las voy a estar regresando porque como les digo me da miedo me da miedo regresar porque vi en varios videos que hay gente que tiene muchos problemas con el sistema de devolución de esta página de dibujo entonces pues la verdad me da miedo perder mi dinero o sea regresarlo y perder mi dinero entonces pues me las voy a quedar a lo mejor y con el tiempo puede que se aguadeen un poco de aquí no sé no sé la verdad no se ve tan mal pero no se ve como yo esperaba y así es como me quedan las botas no sé cómo mostrárselas pero como pueden ver sí me queda un poquito bueno ahí casi no se nota pero parada sí se nota mucho porque como que pongo presión ahí pueden ver cómo se ve ya pisando o sea pisando y poniendo fuerza ahí creo que se puede ver bien cómo quedan si estuviera así súper bien pero pues se me sale la mitad de la pierna entonces no sé qué voy a hacer con ellas ayuda lo siguiente es y es un bolson pero en realidad no son tantas cosas es bien poquito pero pues me dieron un bolson y en sí es esto es esta de adenita de aquí que es como color vino guinda súper bonita y es como de ator es como de terciopelo entonces pues sí también compré esta de adenita de aquí que es como de glitter pero no glitter entonces pues sí es así como de brillitos compré también este gorrito que es como un gorrito francés digo yo entonces pues sí compré este y en mi haul anterior quizás recuerden de la gorra que compré de Ariana una lila entonces pues fui a Echanem y compré la beige beige? nude? y la rosa también me dio felicidad y coraje a la vez porque estas estaban en oferta cuando fui estaban de que en 5 dólares en 5 dólares y o sea pues estaban bien baratas entonces creo que aparte tenían el 30% de descuento o sea aparte de los 5 dólares creo que tenían el 30% aparte y me dio coraje porque la otra la lila que compré pues la compré en cuanto salió la colección y me costó como 13 14 dólares más o menos y ni la he usado o sea ni siquiera he tenido chance de usarla y ya compré las otras más baratas o sea o sea que chilo pero y había un montón de lilas en la tienda pues o sea si no lo hubiera comprado en ese entonces ahorita lo hubiera comprado más barata ¿me entienden? o sea ni modos y también compré esta bolsa que es de Ariana Grande dice Thank You Nex y es así como transparente es de las que se pone así entonces pues la compré y pues más que nada fue hecha pensada para el tour Ariana la hizo así transparente porque en sus conciertos solo puedes llevar bolsas transparentes y así quizás lo recuerden de mi blog entonces pues sí básicamente por eso son transparentes y pues yo me la compré y la voy a usar en el próximo concierto de ella también compré esta de Adema pero esta la compré en todo moda y también está así como de perlas rosa es una tienda de Argentina pero pues está en toda Latinoamérica y pues estas las compré ahí también una de flores pero no sé dónde anda aquí está aquí está también está así de flores y pues ahora sí para lo de maquillaje en la tienda Sephora compré este kit el kit que les dije en lo de los lanzamientos para estas épocas para los holidays entonces compré este kit el de Anastasia que les dije de las cejas que valía súper la pena y pues ahí viene la pomada que está aquí y viene la brocha número 12 y viene el gel y pues la brocha número 12 es súper súper famosa creo que es la mejor para hacer la ceja de hecho la usé hoy y me gustó mucho es súper precisa y pues los pelitos están súper súper pegaditos densos perfecto para hacer líneas y pues compré la pomada un poquito más clara de lo que normalmente la usé yo usaba dark brown y ahora la compré en medium brown porque sentía que estaba muy oscura y pues viene con el gelecito nuevo que acaba de salir y pues en el mismo tono no medium brown y pues en Sephora por mi cumpleaños me regalaron este como kit set de Kat Von D que viene el tattoo liner y hoy lo utilicé para hacerme el delineado es muy preciso súper negro y me encantó y pues es así en un tamaño como chiquito obviamente este no es el tamaño real y vienen como unas muestras de labiales no sé bien qué es sí son como unas muestritas de labiales y un polvo súper súper chiquito para sellar el maquillaje ahora para Ulta Beauty la bolsa es rosa compré este bueno más bien me lo compró mi mamá me lo regaló por mi cumpleaños y es este set que viene siendo el que les enseñé también en el video ese que mostraba los nuevos lanzamientos de las marcas y pues corrí y lo compré déjense lo saco del empaque está súper duro ahí está así viene este es uno de los que viene ahí es negro y como pueden ver se empiezan a abrir y son así son así súper bonitos el siguiente es este como dorado y es así también vienen con su espejo y este que viene siendo como un rose gold así y me gustó mucho así que gracias mami y también compré este me lo voy a autorregalar por mi cumpleaños es así de Anastasia Beverly Hills súper súper bonito y es así como un mueblecito donde lo abres y boom la modern renaissance y boom la soft glam la modern renaissance pues esta es una paleta que ya he hablado mucho aquí en el canal es mi paleta favorita de sombras la que tengo ya llevo como unos tres o cuatro años con ella entonces pues ya está medio viejita así que no me molestó el hecho de que viniera esta súper súper nueva está esta y pues si cuando se haga un poquito más vieja que ella porque pues igual sí se ve muy usada pero todavía tiene muchos tonos que aún no utilizo así pues mucho entonces cuando se me acabe pues ya voy a estar utilizando esta ya tengo como que el reemplazo y la soft glam esta paleta de plano yo no la tenía y de hecho es la que usé hoy en mis ojos les hice un tutorial para que vayan y lo vean entonces pues sí viene siendo súper neutral bonita y como le hice el nombre muy soft glam y pues sí y pues sí así está este set súper bonito y por la compra de este set de Anastasia de las paletas me regalaron este esta bolsita y pues dice ahí Anastasia en los de estos y viene con un llaverito me encantó viene con un llaverito con el logo ahí de Anastasia y es un pompón súper bonito y este labial chiquitito que se llama Toffee que es un lip gloss y pues súper bien porque yo nunca he probado los gloss no glosses no los lip glosses ah no los lipsticks nunca he probado los lipsticks de Anastasia solo he probado los los que son en barra en sí no los ah que que me asustó no he probado los liquid lipsticks o sea los que son así como que en brochita y líquidos esos son los liquid lip liquid lip liquid lipsticks entonces yo los que he probado son los lipsticks o sea los de barra ya los lip glosses son los que son como de brillo me confundí ay no nunca seré una beauty guru si voy por este camino pues también venía este gel de Anastasia que pues es para las cejas y es como transparente a diferencia del pasado el otro tenía color entonces este es totalmente transparente como una gel ¿as de cuenta? y pues yo no sabía que me iban a regalar eso entonces yo ya llevaba un gel de Essence también pues transparente para las cejas y pues sí básicamente eso fue todo por este haul espero que les haya gustado si fue así no olviden darle me gusta al video y suscríbete a mi canal para más videos como este no olvides dejarme sugerencias de videos futuros contenido que ustedes quisieran que yo hiciera sí no olvides seguirme en mi cuenta de Instagram me encuentras como garelypadilla ahí subo fotos de mis looks etc entonces sin más que decir los veo en el próximo video bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!